No hay palabra justa que se amañe en tu cintura No hay palabra justa que se amañe en tu cintura No hay tono preciso, ni arandela ni tornillo No hay tono preciso, ni arandela ni tornillo No hay tono preciso, no hay balada No hay tono preciso, ni arandela ni tornillo No hay minutos para regalarte una llamada No hay llamada para susurrarte al oído Porque me endulza la anígdola La puedo llamar mi diosa Porque ya la coroné Mamita La canción intenta seducir a una mujer de una manera Que no sea típica, como la que tiene las baladas No decirle, sin ti me muero O te necesito ¿Cierto? Sino precisamente decirle, no sé qué decirle No tengo nada que decirle No encuentro palabras Y no tengo cómo armar esta canción O sea, no tengo la balada Pero aquí está Esta es la balada que le sale, que me sale Eso es